Ahora, ahora, ahora Ahora, lo que tu crees, mira, mira Que nada va a ir abajo en la puerta Cojan Holchins No sirven Comprate Los Chin Chin Para el monte No, no, no hagan Aquí va a caer un aguacero y ahí se va a quedar Fijito, fijito Vamos a sacar el tuyo para allá Todavía tiene que brincarlo Acomódate bien Acomódate bien Vamos a sacar el tuyo para allá Vamos a sacar el tuyo para allá ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. Todo esto yo lo he pasado. Todo el mundo subió y yo abajo ahí dándole, 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 dándole. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está hecho un quiquito Está hecho un quiquito de la vida Mmm 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 Mians 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 Mian Madre Yo no tengo que ir Ayer Si me quedo quieto comando Cuando me toren en el ejemplo Seguro a montarme Una puta Tengo hambre Y yo bebí allá Y yo estoy subiendo el doble Y yo bebí muy temprano Pero lo que pasa es que No hay que decirle que Que se la hizo Esta no esta grabando Y yo bebi ayer esa verdad Que joda Como esta grabando cabrón Que me meto droga No, no grabes a mi Venda cabrón Vamos, vamos fumar Réndelo, no se como que esta bueno Vendelo serenito Réndelo igual Vamos a serenito Que esto se fue en chismos